Al estilo de Chacabá Desde que no estás aquí, el cielo se puso gris Me acostumbré tanto a ti, que yo sin tus besos me siento morir Como me duele tu adiós, siento que ya nada soy Y siempre voy a extrañar tus ojos, tu risa, tu piel, tu calor Sé que no te olvidaré, tú vives dentro de mí Como una herida en el alma que sangra, lastima y me hace sufrir Están cayendo gotas de dolor Van de mis ojos hasta el corazón Porque presiento que jamás volverás Sin embargo, te necesito aún más Están cayendo gotas de dolor Entre mis labios siento el sabor De la tristeza que tu ausencia me da Sin que pueda dejarte de amar Al estilo de Chacabá Desde que no estás aquí, el cielo se puso gris Me acostumbré tanto a ti, que yo sin tus besos me siento morir Como me duele tu adiós, siento que ya nada soy Y siempre voy a extrañar tus ojos, tu risa, tu piel, tu calor Sé que no te olvidaré, tú vives dentro de mí Como una herida en el alma que sangra, lastima y me hace sufrir Están cayendo gotas de dolor Van de mis ojos hasta el corazón Porque presiento que jamás volverás Sin embargo, te necesito aún más Están cayendo gotas de dolor Entre mis labios siento el sabor De la tristeza que tu ausencia me da Sin que pueda dejarte de amar Que sea, 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 que sea que sea, que sea, que sea, que sea, Gracias.